Venga, pues empezamos. Bueno, estamos en Beautiful Python. Mi nombre es Alicia y me voy a presentar un poco para que entendáis el contexto de esta charla. Bueno, yo estuve durante siete años trabajando en una consultora. Estábamos muy especializados en sistemas de información geográfico, pero sobre todo trabajábamos con muchos lenguajes de programación. He trabajado en Java, he trabajado en .NET, tanto Cesar como Visual Basic, en fin, he tocado muchas ramas. Y en diciembre cambié de empresa, ahora estoy en StyleSafe, que luego os hablaré un poco de ella, y comencé a trabajar en Python en serio. Porque en mi anterior empresa trabajaba algo con Python, pero eran sobre todo scripts de geoprocesamiento y eran cositas muy simples, apenas explotábamos el lenguaje. Entonces, bueno, pues un día hablando con Javi, con nuestro líder de Louper, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Y es que muchas veces, cuando estamos acostumbrados a trabajar en un lenguaje de programación y cambiamos a otro, parece que seguimos intentando programar del mismo modo con otras sintaxis, utilizando más o menos las mismas estructuras o la misma forma de hacer las cosas. Y a mí esto me pasó muchísimo cuando cambié a Python. Haciendo un poco el símil con los idiomas, es como aprendes inglés e intentas hacer las mismas estructuras, hablar de la misma forma que en español, solamente traduciendo las palabras. Y entonces te queda un acento de español, no hablas buen inglés. Realmente para hablar bien en inglés deberías usar su gramática y su forma de construir frases. Entonces, bueno, esto es un poco el símil de lo que me pasó cuando vine a Python. Al principio hacía todo como lo haría en Java o como lo haría en .NET y empecé a descubrir pequeñas cosas de Python que me hicieron enamorarme de él completamente. Entonces, bueno, una pequeña broma a lo mejor es, ¿alguno sabe qué pasa si pone import antigravity en Python? Muy bien, bueno, os lo voy a enseñar. Si ponemos, bueno, voy a arrancar Python. Si ponemos import antigravity. A mí me resulta muy curioso porque te lleva a esta viñeta. En esta viñeta, luego lo veréis mejor si os bajáis las transparencias, pero pues él se dice, ¿qué haces? Estoy volando. ¿Y por qué estás volando? Porque he aprendido Python. Todo es muy simple. Hacer un hola mundo es solo print. Hola mundo. Pues esto es un poco la filosofía de Python y a mí me pareció muy llamativo. Parece que es un lenguaje que se preocupa mucho de la estética. Y la verdad que me parece algo guay. Aquí la tenéis. Y bueno, una prueba es el Zen de Python. Pues eso, al final la gente de Java son javeros, pero los de Python son pitónicos y lo que hacen es pitónico. Me llama la atención. Así que bueno, vamos a empezar con aquellas cosas que me han llamado la atención de Python. Entonces, siguiendo un poco el símil del lenguaje, vamos a empezar con lo fácil, con las letras, con los strings. Entonces, de los strings, lo primero que me llamó la atención fue la forma de concatenarlos, que es súper fácil. Si yo quiero concatenar una lista que tiene varios strings, pues no tengo que hacerme un bucle, ir añadiendolo. En Java lo mejor tengo que usar un string builder, que es algo más eficiente. Pero es que en Python directamente con el join lo tienes. Y esto, por ejemplo, es agregar sin añadir nada entre medias. Pero si ya quisiéramos hacer cosas como quiero poner una coma entre cada uno o quiero poner una coma y un espacio, pues ya la cosa se volvió un poco tediosa en otros lenguajes, mientras que aquí el join te lo resuelve en una sola sentencia, lo cual me parece estupendo. Esto, bueno, también es otro error que cometí a lo mejor al principio, que es que cuando descubres las tres comillas y que puedes meter lo que quieras entre medias, pues a lo mejor si quieres formatear para no tener líneas muy largas, puedes hacer algo como lo de arriba. Cuando realmente en Python es que es muy simple, simplemente pones los paréntesis y puedes ir poniendo strings uno debajo de cada línea y él solo te los va a ir concatenando. Cosa que también una vez lo descubrí me pareció súper útil. Otra cosa que me pasó cuando cambié a Python fue intentar comprobar si un string contiene a otro. Y lo primero que hice fue buscar un contents o algo similar a un contents. Y Python no tiene un contents. Y dije, ¿cómo puede ser que no tenga un contents? Bueno, pues no tienen contents porque es mucho más fácil. Simplemente tienes que preguntar si un string está incluido en otro, con el in. Porque si no, la forma no pitónica de hacerlo, como veis, es haciendo un fine y comparando así el índice con un follo. Mucho más fácil con el in. Continuamos con los booleanos. Pues esta es otra cosa que también me pareció súper útil. Tú en Python no tienes que comparar para buscar, sí, para las comparaciones, no tienes que comparar con cero, no tienes que comparar con string vacío, no tienes que comparar con null. Todo ese código te lo puedes ahorrar directamente en Python. Si le haces preguntas como, pues, if algo, ya te lo compara con el valor por defecto. Si hay una pequeña tablita como esta, decía, tenemos una pequeña tabla como esta que te dice los valores que él va a interpretar por defecto si son true o false. Por ejemplo, false siempre, o sea, cero equivale a false y una equivale a true. Pero todo lo que sea, string vacío, cero, lista vacía, tupla vacía, todo eso siempre lo va a interpretar como false. Por tanto, es código que nos podemos ahorrar. Y el hecho de que haga estas conversiones lleva a otras cosas como, por ejemplo, la concatenación de comparaciones. De comparaciones, ¿vale? En otros lenguajes, a lo mejor, sobre todo, esta comparación no se podría hacer. Porque si tú haces esta concatenación, start menor o igual que x sería true. Y true menor o igual que una variable no sabría cómo hacerlo. Sin embargo, Python sí. Entonces, pues igual, podemos ir mejorando nuestro código y haciéndolo mucho más legible con cosas como estas. Y un poquito más complejo son aquellas funciones que les podemos aplicar a las listas y que igual nos hacen la vida mucho más fácil. Por ejemplo, si yo quiero saber si hay algún par en una lista, con una sola línea podría hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora hablaremos de las listas comprensibles. Pero aquí directamente estoy mirando si el resto entre dos no es cero. Si no es cero, me generaría esta lista donde true serían los pares y false serían los impares. Y al preguntarle por el eni, me diría si algún ítem de la lista es par. A mí me costó, pero una vez lo entiendes es súper rápido y súper fácil hacer este tipo de comparaciones. Igual que tenemos un eni, tenemos un all que, pues eso, comprueba si todos cumplen esa condición. Y tenemos suma de toda la lista y tenemos multiplicaciones. Tenemos un montón de funciones que le podemos pasar directamente a una lista y que nos la va a aplanar. Entonces, esto me pareció muy potente porque está incluido dentro del propio lenguaje. Y, bueno, también yo en Java era muy fan del operador ternario y busqué si lo tenía en Python. Yo sé que hay mucha controversia con el operador ternario en Python porque hay gente que no le gusta, porque cambia la sintaxis del if. Pero, en mi opinión, yo lo suelo usar cuando la comparación es muy simple. Me parece que aumenta muchísimo la legibilidad del código. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Seguimos. Las listas. Me parece increíble cómo podemos manipular las listas con Python. O sea, simplemente usando los corchetes podemos decirle dame un intervalo, dame de cierta posición al siguiente, dame... Incluso, pues eso, comenzando desde atrás, dame el último, dame del primero al último. Todo este tipo de sintaxis me parece que es muy legible y muy potente. Pero luego tenemos lo que decíamos antes, tenemos la comprensión de listas, el poder generar listas sin tener que hacernos el for y la operación de dentro, simplemente con esta sintaxis o con el map y una lambda. También hay mucha controversia con las lambdas. A mí en Python no me gustan especialmente, pero tengo la misma opinión que con el operador ternario. Para cosas muy simples creo que es muy visual y que se entiende muy bien. De cualquier forma, ambas sintaxis me parece que son muy limpias y que hacen el código muy elegible. Los filtros. Igual, no tenemos que hacernos un bucle y una comparación dentro para ver si un item cumple una condición. Directamente podemos utilizar las listas comprensibles con el if o podemos hacernos un filter que también lo tenemos en Python. Hay veces que también podemos querer de una lista el item y el índice. Pues igual, esto en otros lenguajes a mí me ha pasado un montón de veces y siempre acabas picándote los mismos tipos de comandos. Bueno, pues utilizando numerate de Python lo tenemos hecho. Nos devuelve el índice y el item, cosa que creo que también es muy útil. Es muy útil. Pero aparte a veces podemos tener el problema de que una lista sea enorme y la tengamos cargada en memoria. Y eso no tiene por qué ser muy eficiente o a lo mejor queremos generar los valores conforme los vayamos necesitando. Bueno, pues por eso Python tiene los generadores. Los generadores es muy parecido a cuando generamos una lista pero no la estamos generando. La generamos cuando llamamos a la función. Vamos obteniendo los elementos bajo demanda. Entonces esto hace que sea mucho más óptimo. Y aparte también es muy fácil de usar porque su principal característica es el yield. Y si queremos usarlo como las comprensiones de listas pues es tan fácil como esto. En lugar de usar corchetes utilizamos paréntesis y no estamos generando una lista, estamos generando un generador. Entonces esto también es algo que uso muchísimo. Y pasamos a las tuplas. Bueno, este es el ejemplo típico que ponen de código pitónico que para intercambiar dos variables no tenemos que crearnos una temporal. Lo podemos hacer directamente intercambiando los valores de forma muy legible. Y bueno, esto es por el unpacking que tienen las tuplas. Si tú tienes una tupla y luego con tres valores y quieres asignárselo a tres variables pues es tan fácil como hacer algo así. Y esta sí que me pareció increíble, que puedas hacer un zip. Es decir, tú tienes una lista de nombres, tienes una lista de apellidos y quieres cruzarlo como si fuese una cremallera. Bueno, pues tenemos el método zip, le pasas las dos listas y te va a generar una lista de tuplas. O sea, en muy poco, en una línea de código haces algo que en otros lenguajes puede ser tedioso. O sea, no es difícil, pero a mí me resulta tedioso. Entonces, bueno, esta característica me pareció muy interesante. Y vamos con el último, el último del que os quería hablar, que son los diccionarios. Que me parece lo mejor de Python. Si queremos comprobar si una clave está en un diccionario, no tenemos que hacer el tiene esta clave. Con el operador indirectamente, de forma súper legible, lo tenemos. Al igual que si queremos recorrer, hacer un bucle por claves, tampoco tenemos que obtener la lista de claves. Es mucho más eficiente hacerlo así. A no ser que estemos modificando las claves, que en ese caso sí que tenemos que usarlo y da la opción de usarlo. O sea, en todos los ejemplos que os estoy poniendo, donde pongo bad, no es porque no se puede hacer, no es porque vaya a dar error o porque vaya a fallar, sino porque yo creo que hay formas mejores de hacerlo y más pitónicas. Entonces, eso es lo que quiere decir el bien y el mal en las diapositivas. ¿Qué más cosas? Bueno, pues la inicialización de valores por defecto. Pues a lo mejor en otros lenguajes lo que tienes que hacer cuando te estás generando un diccionario que tiene claves y el valor es algo que vas añadiendo, ya sea una operación entre números, ya sea una lista, ya sea concatenar strings. Pues a lo mejor tienes que hacer algo como esto, ¿no? Mirar si la clave está en el diccionario y si no la inicializo y ya hago lo que tenga que hacer. Bueno, pues en Python es muy fácil utilizar el método get y decirle dame el valor que tenga y si no me das el valor por defecto, que es un cero. Bueno, muy parecido funciona el setDefault, lo que pasa que lo puedes usar como un comando propio autónomo, ¿vale? Pero lo tenéis ahí. Para cada valor de la lista, pues le digo, dame, o sea, si no tiene valor, así dame el valor por defecto. Pero incluso no tenemos por qué hacerlo por cada elemento de la lista. Si todo el diccionario va a tener la clave valor del mismo tipo, podemos hacer algo como esto. El defaultDef, lo que va a hacer es, si intento acceder a una clave que no tiene valor asignado, asígnale un entero por defecto. Le asignará un cero en este caso. Pero no tengo que hacerlo item por item, puedo hacerlo genérico para todo el diccionario. Igual, con una línea de código podemos hacer comportamientos que a mí me parecen muy, muy potentes. Y bueno, esto ya es la pera, ¿no? Si tenemos dos listas de nombres y apellidos y queremos hacer un diccionario de nombre como clave y apellido como valor, pues podemos hacer algo mágico como esto, ¿no? Que es, me creo el zip con las tuplas y de ahí me creo el diccionario. Y ya tengo, o sea, igual en una línea de código lo tenemos hecho. Y bueno, y esto es igual que podemos hacer comprensión de listas, pues podemos hacer comprensión de diccionarios. En vez de usar los corchetes, utilizamos las llaves y en vez de asignar un item, en vez de generar un item, pues generamos un par clave-valor. Pero igual, con una sola línea podemos generar un diccionario de forma muy legible y muy potente. Y este es Sombra, mi gato, que me ayuda con las presentaciones. Bueno, y como último ya, esto, bueno, yo no lo había visto en otros lenguajes, pero tampoco es lo que más utilizo, pero también me parece muy curioso, ¿no? El guión bajo en una consola siempre te va a devolver el último valor que has pintado. Entonces, puedes hacer cosas como estas, puede generar un valor y luego ese valor asignárselo a una variable. Pero fuera del entorno de la consola podemos utilizarlo como una variable más. Si tenemos, por ejemplo, una función, porque otra cosa que no he incluido, pero otra cosa que también me parece muy buena de Python es que una función puede devolver varios valores. No tienes que hacer un return de un solo valor o no tienes que usar un diccionario para devolver varios valores, sino que puedes hacer un return de tres valores. Pero a lo mejor el que está usando esa función no necesita los tres, solo necesita dos, el primero y el tercero. Bueno, pues puedes utilizar el guión bajo como variable. No tiene ningún comportamiento especial, o sea, es una variable más y puedes acceder a ella y no tiene nada especial, pero por convención se utiliza para variables que vas a desechar. Es algo de convención. ¿Y qué nos depara el futuro? Bueno, pues si ya sabemos que puede que queramos utilizar funciones de versiones posteriores de Python, porque en teoría todos deberíamos estar usando la versión 3 de Python, pero yo, por ejemplo, no la uso, no sé vosotros. Entonces, bueno, podemos asegurarnos la compatibilidad hacia adelante con este comando, con el front feature, y podemos utilizar, por ejemplo, la nueva división o lo que necesitemos. Y, bueno, pues también otra pequeña broma que hay con esto es que hay gente que echa de menos las llaves típicas de Java, y entonces, pues bueno, si le preguntamos a la consola de Python si para el futuro queremos usar las llaves, pues nos dice que ni de coña, ¿vale? La propia consola nos va a decir que ni de coña. Entonces, bueno, poco más. Deciros que trabajo en StyleSage, en una empresa que hacemos Big Data orientada al mundo de la moda, y tenemos varios puestos libres, tenemos puestos en backend, tenemos puestos en frontend, de científico de datos y todos con grandísimos retos tecnológicos. Se da en Madrid y se da en Nueva York, así que, por favor, si estáis interesados, acceder y leeros lo que pedimos, porque son cosas muy, muy interesantes. Y, por mi parte, poco más. Si tenéis alguna duda o queréis compartir algo que a vosotros también os haya llamado la atención o que creáis que es destacable, pues ahora es vuestro momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!